¿Es Ambroxol? ¿Alguna? Uy, ya empezamos. ¿Cómo están? ¿Adivinen dónde estoy hoy viernes de fiscalización? Estoy en Chiquimula. Vine al área de salud, al departamento que yo tengo siempre en mi corazón. Porque aquí viví tres años. ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Se mira? Ya estamos ahí en TikTok y en Facebook. Les quiero contar. Vine a Chiquimula. Primero porque quiero saber cómo funciona el área de salud, la dirección departamental de salud. Quiere entrar. Y aquí está la bodega de la dirección departamental de salud. Miren, está entregando mucho medicamento. Ahorita quiero ir a buscar aquí enfrente. Vamos enfrente a buscar al director de una vez. Y qué es lo que está pasando aquí en Chiquimula que me preocupa tanto. Yo sé que a ustedes también hay muchos casos de desnutrición aguda y crónica. El año pasado fallecieron cuatro niños. Uno en Camotán, uno en Jocotán y dos en Esquipulas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Soy la diputada Belín Morataya. ¿Estará el señor director? No está el director. No está el director. Y entonces no hay nadie de... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Álvar Pérez. ¿Ustedes? Es que no miro sin antiguos. Ah, bueno, pues mi nombre es Álvar Pérez. Mucho gusto. Soy médico de un distrito. Ay, ¿de cuál distrito es médico? En Quetzaltepec. Ay, cuéntenme, como no está el director, ¿cómo está ahí? ¿Cuántos centros y puestos de salud tiene? Tenemos tres puestos de salud. ¿Tres puestos en Quetzaltepec? Sí, en Quetzaltepec. ¿Le molesta, doctor, si me apoya con información? No, es información pública que no... Tenemos otros... ¿Cuántos me dijo que tiene? Es que tengo el total de los puestos. Tres en Quetzaltepec. Tenemos 15 centros comunitarios y el centro de salud, que es tipo B. No saben dónde está el director, señorita. ¿Por dónde andará el director? ¿Qué tal? ¿Cómo está? No sé con quién podré hablar de aquí, de la dirección, si está alguien más encargado, aparte de usted, doctor, no sabe. Yo no soy encargado de acá, del centro de salud. No, yo sé si no sabe si hay alguien más aquí de la dirección. El director es el responsable, sí. Y no sabe alguien más si me puede ayudar, el gerente financiero. ¿El gerente financiero no estará? Ah, pues me contaba cómo está usted en medicamentos allá. Mire, yo puedo decirle, si usted tiene la amabilidad y el tiempo, puede visitarnos. Nosotros tenemos completo nuestro toque de medicamentos. Nosotros manejamos una lista de medicamentos básicos. Tenemos más del 90% de existencia de medicamentos. Hace poco tiempo me dieron vehículos nuevos. Tengo varias motos nuevas. El mantenimiento de los vehículos me lo da el área frecuentemente, de acuerdo a las necesidades que yo planteo. Tenemos recursos en equipo inmobiliario suficientes para atender el tipo de pacientes que debemos ver. Mire, doctor, ¿cuáles son los medicamentos que más utilizan allí? Por ejemplo, póngame tres medicamentos. Mire, se necesitan, para manejar los principales problemas de salud, que es atención primaria y secundaria, antibióticos, analgésicos. Pero adicionalmente yo manejo medicamentos para pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Manejo también medicamentos antihipertensivos. Pero de los medicamentos estos del listado, ¿cuáles son los tres medicamentos que más consumen? Esos que le menciono, sí. Dos antibióticos, pero ¿cuál antibiótico, por ejemplo? Mire, pues yo tengo varios antibióticos. Es que le hago en relación a las compras. Yo le puedo decir, mire, en base a lo que yo tengo y mi experiencia, el área de salud de Chiquimula no tiene problemas de desabastecimiento. No, es que... Y yo por eso le diría, si usted pudiera, yo le invito a que... Pero como usted tiene la experiencia, lo pregunto... Tenemos amoxicilina, primetoprim, sulfametoxazol. Este, en relación a las compras, doctor. Por eso es mi pregunta. Nosotros no somos unidad ejecutora. Lo sé. Yo traigo la fiscalización de las compras. Ajá. En función a las compras, ¿qué medicamentos compran más? Por eso es que le pregunto a usted, ¿cuáles son los medicamentos que usted necesita o la población necesita con mayor frecuencia? Yo le puedo hablar de lo que yo tengo. Claro, es precisamente... Antibióticos tengo... El que le mencioné, amoxicilina, trimetoprim, sulfametoxazol, ciprofloxacina, amoxicilina más ácido clavulánico. Tengo también cefadroxilo. Es decir, tengo una amplia gama de medicamentos para distintos tipos de problemas de salud. Adicionalmente, tengo medicamentos para atención prenatal y postnatal, que es de algo asiofólico. ¿Tiene ADLC? ¿Tiene suficiente? Sí, tengo. Eso me lo despachan regularmente. ¿Y cuántos casos de nutrición se recuerda? Mire, eso es variable, porque tenemos niños que entran como de nutrición agudos y otros que van saliendo porque recuperan su peso. No se recuerda de datos. Mire, Quezaltepeque no tiene muchos niños. Ahorita tenemos alrededor de seis niños que están en control, pero habría que verificar si algunos ya salieron de su crisis de bajo peso y recuperaron peso. Y otros que no, pues siguen siendo evaluados, controlados y se envían a centros de recuperación nutricional. ¿Recordará usted datos, por ejemplo, de cuántos pacientes en general de menores atiende? ¿Cuántas mujeres embarazadas? Manejamos un promedio de alrededor de unos 50 pacientes diarios. Dentro de estos, el 80% son mujeres y niños menores de 5 años. Y el otro 20% son adultos, hombres y mujeres. ¿50 diarios? Aproximadamente, sí. Así es. ¿Cuándo le entregaron vehículos nuevos? Me los entregaron hace alrededor de un mes. Ah, qué bueno. No se recuerda a qué marca es porque compraron autos. Son una marca china. Sí, no recuerdo el nombre. Pero son nuevos los vehículos y ya fueron entregados a los puestos de salud. ¿Son nuevos, dice? Son nuevos. Ok. Sí, porque compraron, ¿dónde está lo de los autos aquí? Los pick-ups compraron. El año pasado compraron tres pick-ups. Bueno, yo tengo un pick-up en 2019, un Toyota, que está en muy buenas condiciones, que es el que utilizamos para ir a las comunidades. ¿Dónde están los autos acá? Son los de 23. Ah, está hasta 2023. Estos son fronteras sonísimas. Estos son otros, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay 11 municipios, 11 distritos. Sí, sí, sí. Seguramente, algunos de los otros que no tenían vehículos, se les fueron entregados. ¿A usted le dieron uno de 2019? Sí, pero ese lo tengo yo desde el 2019. Ah, también. Y funciona bien. ¿Y el que le dieron recientemente su mes, me dijo, es nuevo? Los vehículos de cuatro ruedas nuevos no tengo yo en este momento. Solo motos, sí. ¿Motos? Ah, ok. Lo que le dieron recientemente fue motocicletas. ¿Cuántas le dieron, doctor? Me dieron cuatro motocicletas. Cuatro, perfecto. Ah, pues le agradezco muchísimo su gentileza. ¿Para servirle? Sí, ahorita voy a encontrar dónde está lo de los vehículos. Muchas gracias, doctor. Me va a dar gusto poder llegar a ver el centro de salud, sobre todo. Sí, para verificar lo que yo le mencioné. Y ahí ya tengo la cita ahí. Sí, eso me interesa porque aquí... ¿Es un periodista ministro, doctor? Sí. Ajá, ¿verdad? Sí, por eso me... Sí, ¿verdad? También el director general de la Comisión de Cáceres. Por eso me... Su rostro es... Y el director de varias áreas... ¿Cómo se llama, doctor? Álvar Pérez. Álvar Pérez. Mucho gusto, mucho gusto. Un placer saludarlo y ojalá que podamos tener tiempo de ir allá. Pues cuando puedan, si pueden llegar. Es que el año pasado compraron tres vehículos solo para que, por si no lo sabía, pues... Seguramente, como yo no manejo el área... No, yo sé, eso lo estoy contando. Sí, y pues, mire, estos vehículos se usan para ir a las comunidades. Nosotros, por ejemplo, vamos a buscar los niños desnutridos, las mujeres embarazadas... Después, a vacunar, ¿no? A vacunar. A fumigarse. ¿Cómo está el dengue? Los casos de dengue acá... Sí, tenemos problemas de dengue. ¿Cómo? Hay problemas de dengue, pero... Esa situación... Nosotros ya deschacarrizamos. Ah, ¿verdad? Abatizamos, es un término popular, echamos un insecticida que se usa para las larvas de la pila. Pero, desafortunadamente, por cuestiones culturales, la gente a veces no limpia sus casas. Y yo no tengo personal como para irles a barrer las terrazas a todas sus casas. Sí, pues, para que no se acumule ahí, ¿no? Entonces, sí se fumiga. Pero la fumigación no es el mejor procedimiento. Porque la fumigación dura, tiene un efecto residual de dos a cinco días. Entonces, se mueren los acudados y a los cinco días, brotan nuevamente. Y ese sí es un problema cultural. ¿Cómo cuántos casos de dengue tendrá? ¿Se recuerda? Ay, ingreso. Que lo agarré en frío, yo sé. Sí. Con todos los datos. Pero yo calculo que tendrá unos 15 este mes. 15. Y no ha habido ningún... La letalidad, no sé, porque en el progreso está terrible. No tengo yo, muerto no tengo yo, pero sí es un problema serio. ¿Más adultos que niños o al final? Igual, igual niños que adultos, sí. Ya. Bueno, pues, muchas gracias, doctor. Igualmente. Un placer saludarlo. Mucho gusto. Entonces, ¿qué autoridad me podrá atender aquí? No sabe. Díse que en el punto donde puedo ir, ¿podemos ir a la dirección o vayas a la salud también? Pues, baja, acompáñame. Pues, no hay nadie en la dirección del área de salud de Chiquimula. Con permiso. Muchas gracias. Pero por lo menos conocemos y vemos aquí todo. Ajá, no sabe dónde anda todo el personal. En una reunión. En una reunión. En todas las oficinas. Sí, pues, aquí está el área de salud de Chiquimula. Les voy a contar cuántos casos hay aquí. Ay, miren, se me había olvidado decirles. Traigo una camiseta, ya vieron, que tiene la bandera de Guatemala. Tiene acá, ¿qué dice? Tacuacín. Y vean qué belleza de atrás también. Me la mandó el Tacuacín. Estoy muy agradecida. El Tacuacín es de Chiquimula. Él vive en Estados Unidos, pero es de acá, de Hipala. Ojalá que me estuviera viendo el Tacuacín. ¿Está viendo? Tacuacín, muchísimas gracias. Estoy muy feliz con mi camiseta. Está preciosa, está muy fresca. Además, vine a Chiquimula a fiscalizar a su tierra. Aquí, a nuestra tierra querida de Chiquimula, para ver cómo está el área de salud, todos los puestos, centros de salud. Quiero saber cómo está esa distribución de medicamentos. Si me están viendo de Chiquimula, por favor, escríbanme sus denuncias. Cómo está su puesto de salud, cómo está su centro de salud. Si hay medicinas, si hay personal que los atiendan. Porque hay muchos casos de desnutrición en Chiquimula y la atención primaria es vital. Si hay alimento nutricional para los niños. ¿Cómo se llama el alimento? Se llama Alimento Terapéutico Listo para su Consumo. Así se llama el ATL U o ATL C. Ojalá que haya. ¿No está el director? No sé, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Usted es la secretaria del director? No, hoy tanto voy a ubicaciones. ¿Y no sabe dónde está el director? No hay nadie. No está el gerente financiero. No hay de compras. Ah, miren, ya vino. Qué bueno. Pero les... ¿A quién lo esperamos? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mire, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Igualmente. Qué bueno que lo puedo saludar para que platiquemos de cómo está su área de salud. Perfecto. Sí, miren que acaban estábamos trabajando el foco. Valentina, yo te ayudo. Estábamos trabajando el foco. Que nos lo piden para mañana. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben. Dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.